... Gracias a ellos vamos a cumplir cuatro meses sin ninguna violación, no extorsiones, no violaciones, no asesinatos. Cuatro meses después del levantamiento, las autodefensas festejaban en grande el control que tenían en sus municipios. El camino no había sido fácil. Días después de su levantamiento, los caballeros templarios respondieron cortándoles con supuestos bloqueos ciudadanos el acceso al Centro Económico y Administrativo de Tierra Caliente, la ciudad de Apatzingán. ¿Por qué esa gente es mala, señorita? Esa gente viene con violencia, señorita. Si ustedes son de otro cárter que se vienen a meter aquí en Michoacán. La gente que está a la entrada de Apatzingán, los que se dicen comunitarios que no son más que templarios disfrazados, sí. Nomás se les pregunta de dónde vienen, si dicen de Buenavista se regresan, es todo. Las autodefensas se quedaron aisladas. Para nosotros vivir en Buenavista es como vivir en cerrados. No podemos ir al banco, no podemos ir ni siquiera a pagar la electra. Ya no tenemos medicamentos, tenemos la farmacia, lo esencial. Tenemos escasez de gasolina, tenemos escasez de leche que no dejan entrar, tenemos escasez de gas que no dejan entrar, tenemos escasez de abarrotes que no dejan llegar. Las trincheras de las autodefensas estaban además siendo atacadas. El día 19 de abril, 4.45 de la mañana, simultáneamente en seis puntos, nada más de nuestra región. Traen armas muy buenas, ¿eh? Sí, de allá de aquella curva, que ya estaban tirando con el lanzagranada. Pero los carros llegaron aquí, hasta ese currón. Llegaron el domingo a este pasado, nos dieron muy feo, nos tiraron. Gracias a Dios que nomás nos mataron a cuatro y supuestamente están diciendo que van a volver a venir. Presuntos miembros de la delincuencia organizada atacaron a un grupo de recolectores de limón de la ruana que cruzaron Apatzingán. El saldo, ocho muertos y 16 heridos. En ese contexto, un tercer municipio tomó las armas. A diferencia de lo ocurrido entre Palcatepec y Buenavista, en cual comán las autodefensas contaron con el apoyo del presidente municipal. Un día antes del levantamiento, que nos tocaba ir a pagar la cuota a Apatzingán, ya no lo hicimos. Ya la gente dice, mira, si te vas allá posiblemente hasta te van a dejar colgado. Porque yo creo que ya sospechas tiene. Entonces cuando el otro día truena y veo mucha gente encapuchada, pues yo me atemoricé yo y bueno, este, será o no será. Pero ya, ya cuando empezaron ahí se quitaron sus capuchas y ya la gente de trabajo de Cualcomán. Y bueno, no hay nada que tener. Mientras, en Tumbizcatío, un pueblo en el que las tiendas rebosaban de productos y víveres, Servando Gómez, la tuta, caminaba por la plaza y repartía dinero. Antes que nada, gracias a todos por haber asistido. A ustedes se les ha explicado y se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente, o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no, estaría otro grupo. Hace mucho había un, pues era cártel, aquel sí era cártel, ¿no? De delincuencia organizada a los Zetas. Extorsionado, yo creo que aquí llegamos a sentir la presión de extorsiones, ¿no? Y si podemos comparar aquel tiempo de ahorita, ahorita podemos decir que no tenemos miedo. Sabemos que no es lo correcto, que no es lo ideal. Pero sí nos sentimos tranquilos. Para arreglar la cocinita, pues, que se me está cayendo ahí. Ya voy y voy a la presidencia y no me sé. ¿Dónde está tu marido? Ando trabajando, pues. ¿Y por qué no anda a trabajar conmigo? Le voy a decir que anda a trabajar conmigo. ¿Quién de qué? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por qué? Pues, y anda trabajando con su hermano, pero si a mí no, ni para que me diga. Ando trabajando en Arteaga. Y son mis dos muchachos. No es uno, son dos. Yo presumo que en todo el municipio, a lo mejor somos cinco personas las que tenemos un trabajo honrado. Yo soy uno de ellos. El 21 de mayo, las fuerzas federales intervinieron y se restableció la libre circulación en las carreteras. La relación entre las autodefensas y las autoridades ha sido desde el inicio ambigua y confusa. ¿No tuvo nada que ver el ejército en que ustedes se levantaran? O sea, ¿no hubo apoyo subterráneo? No, no dijo levántense ellos. No, no, no. Aquí había un teniente en la partida militar. No nos hablaba, pero decía, echen ganas, hagan algo. Él nos decía. ¿Los empujan a que sigan en este camino? Es decir, ¿desde el inicio se sintieron apoyados por ellos? No, no, no. A decirnos sigan, siganle. En ocasiones los han reconocido como líderes legítimos. Si bien es cierto que no es una cuestión legal, si es un movimiento legítimo y partimos de eso. Bajo esas circunstancias, lo que necesitamos es soportar con cuestiones legales. También los han apoyado e incluso han colaborado abiertamente con ellos. En Aguililla sí me ayudaron de esa manera. ¿Y sabe qué jefe? ¿Qué voy a levantar Aguililla? Dijo, órale, ellos adelante. Abrir la puerta, nosotros entramos, ya nos quedamos y el ejército se sale. Le hacemos la limpieza. No todos los comandantes nos ayudan, no todos. Otros sí nos ayudan al 100% y es cuando más avanzamos. El 29 de octubre cuando tomaron a Pachingán, los escoltaron de regreso a sus comunidades. En los ataques de corongoro, sabíamos cuatro tambos con 60 cuernos de chivo cada uno. 220 cuernos de chivo y otros llenos de cartuchos y todo. Llega el comandante y él recoge todo. Y le dijimos, oye, no sea ingrato la siguiente vez que encontremos armas de nuestra chanza, vea lo que traemos. Y dijo que no había ningún problema. Y en los ataques de Tres Marías, si caían 10 rifles, él se quedaba con 7 y nos dejaba 3. Y así empezamos a tener armas pesadas también nosotros. Pero también 34 autodefensas fueron detenidos y permanecen en la cárcel. Se tiene conocimiento que este grupo de personas tienen nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, que operan principalmente en Jalisco, Colima y Michoacán. Y los han tratado de desarmar. El primer coronel que llegó, muy buena gente, muy bondadoso. El día que llegó, dice, muchachos, la orden es desarmarlos. Le dije, bueno, si usted se va a hacer cargo de todo y se es responsable de todos los muertos que hay aquí en adelante, nos desarmamos, ¿de acuerdo? Le dije, pero primero acompañemos. Si usted me pone a mí, no se senta, 7 puntos de revisión, de control y de vigilancia, yo retiro a toda la gente de sus casas. Lo llevé a los 7 donde más ataques hemos tenido. Llegando Tres Marías, llega el señor diciéndole a mi gente, muchachos, tenía yo 40 o 50 ahí, ya váyanse, ya vine yo, yo voy a venir a dar vueltas de vez en cuando. Le dije, no, jefe. Aquí es para estar las 24 horas del día. En eso empiezas a escucharse en el radio. Dice, miren nomás, los cobardes que son las vacas, ya hasta un coronel traen. Y dice el coronel, ¿nos están viendo? ¿nos están oyendo? Le dije, no, coronel, lo están viendo. ¿Qué tan lejos están? Le dije, a 200 metros. Venga, y le enseñaron a estar. Si quiere, vamos por ellos. No, doctor, le dice, yo nomás tengo autorizado llegar hasta aquí. Le dije, entonces, ¿qué vienen a cuidar? ¿El pavimento? Es la orden que traigo, y es la orden que traigo. Está bien, no hay problema. Pero no nos vamos a desarmar, y no. Uno de los momentos más críticos fue en junio de 2013, en Cualcomán. Vamos a empezar a revisar los vehículos, este... Y pues sí, claro, no nos escondemos de nadie. Traemos las armas, pues, que siempre usamos, las armas más chiquitas que tenemos. También usted también entienda que nosotros tenemos que aplicar la ley de la masaforía. Los inquietos se las entregamos y nos ponemos así, mátenos de una vez. No, no somos presos. ¡Mátenos! En noviembre se dieron las primeras reuniones de alto nivel. Ya nos visitó el señor Murillo, que por cierto, confiamos en él. Me reuní con ellos en el ánimo que siempre ha mantenido este gobierno, de resolver las cosas en paz y con tranquilidad, y de conocer realmente cuáles eran sus inquietudes. Después del café y las galletas, dijo, no, dice, denme ocho días y van a ver los primeros resultados. Dije, ¿de veras? Dijo, sí. Pues a los cinco días vimos lo de Lázaro Cárdenas. Eso fue un golpe quizás más grande que el que les dimos nosotros en la patria. ¿Qué impresión le quedan de ese día? Pues mire, la verdad es que a partir de ese día tomé varias impresiones que hoy forman parte de una investigación que no ha culminado para determinar niveles de culpabilidad o de inocencia. Pero las contradicciones siempre han estado presentes. Cuando nos salimos discretamente, nos pendejió el general, porque todavía no habíamos tomado los reyes. Pero fue a partir de que las autodefensas empezaron a avanzar sobre otros municipios cuando la tensión con las autoridades escaló. ¿Qué pasa? Que nos están desarmando. Las armas, pues se dan cuenta que a lo mejor nos maten porque ellos se vienen y nos matan a todos. Las armas, ahí sí nos podemos entregar. Comandante, si decidieron entrar aquí armados, no podemos permitir eso. No, 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 no. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 En noviembre las autodefensas estaban en Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila y en la periferia de Apatzingán. El 16 de noviembre avanzaron a Tancítaro. Ahí fuimos testigos de sus enfrentamientos y sus muertos. En diciembre llegaron a los municipios de La Huacana, Churumuco y San Juan Nuevo en Parangaricutiro y en los primeros días de enero a Parácuaro y Mújica. Así explican ellos las razones de su expansión. El seguir avanzando significa seguir viviendo, ocupamos los caminos libres para viajar, para transportar, para que nos llegue la mercancía. Y si no sigues avanzando en los pueblos, pues no vas a poder te mover nunca de tu pueblo, porque al pueblo que vayas, pues allá hay tantos enemigos y pues por lo tanto te van a matar. Les voy a decir por qué vamos a otro lugar, porque mucha gente de aquí, que nació aquí, se creó aquí, vive en Tancítaro, vive en Norreyes, vive en Uruapa, vive en Apatzingán, vive en Aguililla, vive en Cualcomán. Su movimiento de expansión y los hechos violentos que paralizaron tierra caliente provocaron muchas críticas y una respuesta enérgica de las autoridades. El lunes 13 de enero el secretario de Gobernación les mandó un mensaje desde Morelia. A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones. El ejército inició el proceso de desarme de las autodefensas ese mismo día en Nueva Italia y Antunes. La población resistió y el saldo reportado fue de dos civiles muertos. Ahora la orden que tienen es de desarmar cuando deben apoyar al pueblo. No tienen que decir que por desarmarlos a ellos, esto se va a acabar aquí con la gente. Las autodefensas han seguido avanzando. El 16 de enero entraron al municipio de Coahuayana. Al llegar frente al Palacio Municipal, Autodefensas y Ciudadanos se encontraron con la Policía Federal. La misión y la orden de arriba es clara. Terminar con ellos. Hasta que limpiemos a los templarios. Esos cabrones deben de caer. No hay más. Los líderes del movimiento están conscientes de los riesgos que corren. Me preocupa que se infiltren malas personas a los movimientos y que echen a perder lo bueno. Que si llegara el caso, llegáramos a estar en esa situación, que el gobierno haga su trabajo y que ponga en el bote a quien lo merezca. Si yo lo merezco, con gusto me zambuto a una celda también. Sí me preocupa mucho que venga gente de cualquier cártel a decir, mira ya me salí de allá, quiero ayudarte a ti, quiero que esto avance, échame, dame permiso. No sé realmente si alguno de mis coordinadores tenga gente de otro nivel, que hayan sido mandos medios de La Tuta, del Chayo, de Plancarte, o del Tío, de Rigoberto. No tengo idea porque cada coordinador general es responsable de la gente que trae. Su objetivo, dicen, es regresar lo más pronto posible a trabajar. Para nosotros es más importante traer una guadaña, un machete en la mano que un rifle y nos da más resultados una guadaña porque, bueno, una guadaña va a ser algún trabajo que te beneficie. Y un rifle pues es estar sin producir, estar sin laborar y por lo tanto pues es un problema económico y que afecta a la familia. El día que el gobierno del estado, el gobierno federal, asuma su responsabilidad, nosotros no tenemos por qué andar dejando el consultorio ni las vacas. Yo no me siento cómodo traer un arma. No me siento cómodo.